¡Suscríbete al canal! El presidente del Congreso Joven. Entonces, Felipe, cuénteme, ¿cómo ha sido la preparación del Congreso? La preparación del Congreso ha sido bastante ardua y eficaz. Digamos que venimos trabajando los miércoles desde hace alrededor de dos meses, preparando bastante a los nuevos senadores que vienen. Digamos que este año tenemos bastantes senadores novatos del colegio, entonces hemos tenido una especial preparación y preocupación. Cuénteme, ¿qué opina usted del Congreso Joven? El Congreso Joven, además de ser un evento académico en el cual busca que todas las personas estén enfocadas en temas argumentativos y que luchen para que sus resoluciones salgan. Y pues, digamos que además de ese hecho, que es bastante importante, lo que es más importante y esencial del Congreso Joven es lo que uno aprende. Las relaciones que uno hace y digamos la forma en que uno aprende a negociar. En Colombia tenemos una falta de conocimiento acerca de lo que sucede, de la actualidad colombiana. Por eso este Congreso nos ayuda bastante a enterarnos sobre Colombia y darnos cuenta de lo que realmente está sucediendo en nuestro país. ¿Qué expectativas tiene usted del Congreso Joven? Espero que este sea el mejor Congreso que se haya realizado alguna vez. Creo que va a ser bastante bueno, la preparación ha sido bastante ardua y pues ya vamos a ver qué va a pasar. Siendo este su último Congreso Joven, ¿cómo se siente? Pues siempre es nostálgico terminar este proceso, pero digamos que todo proceso tiene que acabar algún día y entonces pues estamos esperando y pues para vamos a disfrutar este Congreso al máximo. La logística es de las labores más difíciles para ejecutar en un evento. Estamos acá con Verónica Posada, jefe de logística del Congreso Joven y estudiante de 11 grados del Gimnasio La Montaña. Verónica, ¿qué se siente ser jefe de logística de este Congreso? Bueno, no, o sea, es súper emocionante por un lado, pero por otro lado es demasiada responsabilidad, o sea, es como un poco estresante porque digamos que yo tengo unas manos derechas que me ayudan con todo lo que yo necesito, pero a fin de cuentas la responsabilidad de que cualquier cosa caiga mal, salga mal, cae sobre mí, entonces es mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo es una experiencia increíble con la que yo he soñado hace mucho tiempo, entonces deli, aprovecharla mucho. ¿Y por qué decidiste hacerlo? ¿Por qué? Bueno, yo entré a Congreso hace dos años y a mí siempre me ha encantado todo eso de planear eventos, hacer la logística de las cosas, hacer la que organiza, me encanta, y este año pues se dio la oportunidad de ser la jefe de Congreso y me lancé con una de mis mejores amigas, y se me hizo deli porque igual independientemente de la que quedara, igual la otra se sabía que iba a tener una labor como muy parecida, entonces pues me lancé por eso porque me encanta y porque vi la oportunidad este año. Obviamente debe haber cosas difíciles, ¿qué es lo, pues a ti que se te ha hecho lo más difícil? Bueno, en el, digamos que la preparación previa, lo difícil era invitar los colegios, conseguir lugar, como asegurar que todo estuviera preparado para estos días, y ya acá las cosas nunca están en común en las planeas, o sea, siempre hay como cambios y cosas de último minuto, entonces lo más difícil es eso, es como estar atento y hacer que todos esos cambios que te dan al último momento los puedas solucionar en el menor tiempo posible. ¿Cuántas personas tienes a cargo? Debes tener bastantes, porque es un evento bastante grande. Sí, en este momento hay 20 logísticos, de los cuales 3 son mis manos derechas, 2 están encargados de fotocopias, el resto son logísticos que están en las comisiones ayudando. Te vas a graduar ya, ya estás en 11, ¿qué experiencia crees que te va a brindar ser la jefe de logísticas de este congreso a puertas de la universidad? Yo creo que el congreso joven da muchísimas experiencias en cuanto a liderazgo, digamos que como jefe te da mucho liderazgo y como mucha, o sea, eso que yo decía antes de estar como pendiente, siempre poder solucionar las cosas que te van saliendo rápido, mucha experiencia en eso, como en la planeación, en los detalles y como estar pendiente de todo y aprender obviamente, porque de todo uno aprende, entonces aprender como a planear esta clase de eventos. Bueno y finalmente, pero, ¿cuál es la expectativa más grande en los 3 días que quedan? Bueno, no, o sea, como logística, yo espero que todo salga muy bien y que la gente salga conforme con todo en cuanto a la organización, que toda la gente salga diciendo como la gente súper amable, me ayudaron, nunca tuve ningún problema, en cuanto a eso, o sea, siempre me solucionaron mis dudas, que la gente salga muy satisfecha con toda la parte de organización del evento, toda la parte logística básicamente. Bueno, eso fue la entrevista con Verónica, jefe de logística, muchas gracias. Al ser el primer día del Congreso, los participantes están llenos de expectativas. Estuvimos hablando con algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron. Nos encontramos con Miguel Ortiz, el presidente de la Comisión de la Ley 30. Miguel, ¿qué es para ti el Congreso Joven? Bueno, el Congreso Joven es un espacio donde todos los jóvenes se pueden expresar, estamos acostumbrados a ver a todos los políticos en la televisión y criticarlos por cosas que no nos gustan, entonces acá es el lugar donde podemos proponer nuestras propias soluciones y actuar como nos gustaría a nosotros que actuaran nuestros políticos verdaderamente. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas en esta comisión? En la comisión de la Ley 30, pues todos sabemos que es una ley que no pasó, que fue bastante discutida, entonces la idea es llegar a un consenso con todos los partidos en que encontremos o se resulte una ley bastante beneficiosa para el país, donde logremos avances, porque la ley que venimos manejando de 1992 es bastante desastrosa, que necesita un cambio urgente. Siendo este tu último año, ¿cuál ha sido tu preparación y cómo te sientes en este Congreso? La preparación es desde bastantes años, desde octavo. Vengo trabajando en este proyecto y ya es un poco nostálgico acabar, pero sé que me gradué y continúo trabajando en eso que me gusta, que es la política. Y si ya no es un modelo, ya es en la vida real. Muchas gracias. Bueno, yo para este Congreso quiero aprender muchas cosas, me parece que vamos a compartir con muchas personas que piensan diferente a nosotros y finalmente vamos a poder encontrar un acuerdo para... ...as expectativas para el Congreso, pues que se pueda llegar a resolver algunos problemas, mirar detalladamente las diferentes comisiones, los errores, las cosas que tienen y cómo se podrían llegar a solucionar. Que los estudiantes entiendan la complejidad de hacer las leyes en Colombia, pero que sobre todo el aprender el manejo de las leyes, de cómo se hacen las leyes de Colombia, es lo que nos depara el futuro y eso es lo que van a hacer ellos más adelante. O sea, en ellos están las personas que van a construir esas leyes. Hoy, 7 de febrero, estudiantes de diferentes colegios se reunieron en el Congreso de la República para celebrar el sexto Congreso Joven. La jornada comenzó con la inauguración del evento a las 11 de la mañana. María Mercedes de Brigar, la rectora del gimnasio en la montaña, habló sobre la historia del Congreso Joven, una iniciativa de hace 6 años que busca generar interés en los jóvenes frente al desarrollo de su país. Después del discurso de María Mercedes, Felipe Arango, el presidente del Congreso Joven, habló sobre la importancia del Congreso Joven en la vida futura de los estudiantes que asistieron. Luego de la inauguración, los participantes se reunieron por bancadas. Los partidos definieron sus presidentes y sus posiciones frente a las comisiones. Por la tarde se dio inicio a las comisiones, en las cuales se discutieron diversos temas de interés nacional actual, tales como la ley Lleras, la ley de defensa, las regalías, el presupuesto nacional, la reforma a la ley 30 y el estatuto anticorrupción. Los senadores, ministros y presidentes esperan tener un Congreso con mucho trabajo y que esta semana tenga un gran impacto en su experiencia de vida. Eso fue todo por hoy. Estaremos brindándoles la mejor información durante los siguientes días. Fue un placer haber estado con ustedes. Soy Santiago Bonivento. Y yo, María Carolina Barrios. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!